La comisión de postulación, la cual se encargará de elegir al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para los periodos 2022 y 2026, ya han compartido el cronograma de actividades que estarán empleando hasta abril del presente año. Por ejemplo, según lo dado a conocer por parte de la comisión, en febrero quedan pendientes cuatro reuniones. La primera de ellas será el 8 de febrero, donde se dará a conocer la aprobación del formulario de solicitud y la guía para la elaboración del currículum y formato de convocatoria pública. El 10 de febrero se hará la publicación de la convocatoria. Mientras tanto, del 11 al 21 de febrero se tendrá la recepción de las solicitudes y los currículos de los aspirantes. Los días 22, 24 y 25 se hará la revisión respectiva por parte de la comisión de estos expedientes. Mientras tanto, ya para el mes de marzo, el 1 de ese mes, se hará la publicación de exclusión de candidatos que no reunieron los requisitos. Mientras tanto, del 2 al 4 se hará la presentación de pruebas de descargo. El 7, 8 y 10 de marzo se tendrá la evaluación de expedientes, pruebas de descargo y antecedentes para determinar a los candidatos que reúnen los requisitos y elaborar el listado con la verificación de los antecedentes. El 14 de marzo será la publicación de los nombres de los aspirantes. Del 15 al 18 será el periodo para que cualquier persona haga saber sobre algún impedimento que impida participar a estos aspirantes. Mientras que el 21 y 22 de marzo se hará la verificación de los impedimentos y el 23 la notificación a los candidatos objetados. Mientras tanto, del 24 al 30 de marzo se presentará el plazo para presentar las pruebas de descargo y el 31 de marzo se podrán conocer dichas pruebas. Ya para el mes de abril se ha dado a conocer que del 1 al 5 de abril se estará haciendo la entrevista pública a todos los candidatos. Del 6 al 8 de abril se hará la evaluación final y la ponderación de los expedientes, mientras que el 18 de abril será la elaboración de la nómina que se arremetirá al presidente de la República. Finalmente, el 20 de abril se estará haciendo la publicación de los nombres de los seis aspirantes que integran la nómina definitiva, la cual será trasladada al presidente de la República, Alejandro Llamatey. Mientras tanto, el 28 de abril se hará la notificación de las resoluciones dictadas en las impugnaciones. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.